¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno, como todas las mañanas ya viene siendo de costumbre Estamos ahí como locos buscando la Dragon Ball que toca, ¿no? La Dragon Ball diaria para que Shenron, bueno creo que no se llamaba Shenron el dragón de... Bueno, Porunga, ¿vale? Para que Porunga nos conceda 3 de los... de los creo que son 7 deseos que tiene para elegir, ¿vale? Pero antes os quería invitaros a todos al servidor de Discord que creé el domingo, ¿vale? Tenéis el enlace justo abajo en la descripción, el primer enlace de todos Y con eso pues entraréis directamente al servidor de Discord que crea Donde podéis conocer a un montón de peñas, ¿vale? Ya somos creo que entre 1300 y 1400 personas, ¿vale? Que es muchísimo Y por lo que toca Dokkan Battle pues tenéis ahí buscador de amigos Por si necesitáis algún líder específico y no encontráis Pues qué mejor que tenerlo ahí con gente, ¿no? Y poder pedirlo y demás Luego también tenéis ahí por ahí gente que os va a estar echando una mano a montar los equipos Tenéis toda la información tanto de la japonesa como la de la global traducida, ¿vale? También tenéis todo esto en plan cómo pillar toda la Dragon Ball Lo tenéis ya en una foto ahí de una Y todo ese rollo, ¿vale? Hay un montón de peñas, hay un montón de movidas para hablar de anime De música, de Dragon Ball Legends, de Dokkan Battle Y un montón de vainas, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un poquito de caña Y vamos a ver en qué Dragon Ball estamos, ¿vale? Yo diría que, vale, estamos en la quinta Así que no me he equivocado, eso es perfecto Y vamos a ver qué nos dice por aquí el Land News, ¿vale? Vamos a ver cuál es la pista que nos dice el Papu, ¿vale? Nos dice Porunga que, eh... Trae your head, no sé qué expresión, no sé qué de esto, pero bueno Simplemente que pruebes tu mano haciendo un montón de eventos de Dokkan Y eventos normales, ¿vale? Bueno, pues lo voy a traducir así de una Y es que gastéis 77 de estamina, ¿vale? Lo podríais hacer haciendo la stage de pan Yo no la tengo disponible Pero igualmente, eh... No voy a hacer mucha cosa más, ¿vale? O sea, no me voy a pasar esto porque me lo tengo que pasar Pero realmente gastando 77 de estamina, ¿vale? O sea, ya solo con lo de las orbes Que sabéis que todavía tenemos Lo de las orbes STRs abiertos cada día Entonces ya van a ser 15 Más las orbes de hoy Van a ser 30 Más luego, eh... Todas estas misiones diarias Bueno, todos estos eventos daily Pues ya se van a ir casi a 50 de estamina, ¿vale? O sea que realmente Para la Dragon Ball de hoy Simplemente tenéis que jugar Si soy gente que no tiene tiempo Que ahora mismo dice ¡Wow! Pues hoy no puedo jugar al Dokkan Meteros en el evento de pan Meteros en el evento de pan Lo hacéis Vale 100 de estamina Creo que hay otra stage que vale 80 Simplemente lo hacéis ¡Pum! Os dan la Dragon Ball Y hasta luego, ¿vale? Yo os digo, voy a hacer esto No me voy a gastar los 77 de estamina en el vídeo Porque si no sería estúpido, ¿no? No meterme en el evento de pan Pero, lo dicho, ¿no? Es bastante, bastante easy No tiene ningún tipo de complicación Si sois level Si sois poco level Y en plan No tenéis tantísima estamina No tenéis 77 de estamina Lo que podéis hacer es la quest Que ahora con el experiencia por 3 Seguramente vayáis a subir de level Y podéis jugar non-stop Todo el día Pero lo dicho Es algo muy, pero que muy, 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 muy easy El gastar 77 de estamina en este juego, ¿no? Igualmente podemos ir a un evento de Dokkan Que vale 25 Y con hacerlo 3 veces Y luego hacer cualquier stage Nos darían esa Dragon Ball, ¿vale? Entonces Yo la iré consiguiendo durante el día, ¿vale? De lo que pueda jugar Etcétera, etcétera, etcétera Y vamos a hacerle un repasillo, ¿vale? A las Dragon Ball antiguas Y vamos a hablar sobre la campaña de Facebook, ¿vale? Bueno, primero vamos a hablar de la campaña de Facebook Que como veis Nos han dado 7 piedras Estatuillas Un montón de Awakening Medals, ¿vale? Que a mí me vienen de perlas Me vienen genial todas estas Awakening Medals, ¿vale? Creo que se la han currado, la verdad Y hoy ha empezado el día 2 de la campaña de Facebook, ¿vale? El día 2 de la campaña de Facebook Lo tengo por aquí abierto Y es este post de aquí, ¿vale? Están pidiendo 100.000 likes 100.000 likes y comentarios Así que vamos a darle caña entre todos Porque parece que este sí que vamos a ir un pelín más lento Y nos pregunta, ¿vale? La parte 2 Vale, el traje de Monaca está empezando a estar deshecho Por así decirlo Todavía necesitamos que todo el mundo deje su poder, ¿vale? Trabajar juntos para desenmascarar la identidad verdadera Del personaje disfrazado, ¿no? Bueno, ya se ve que está ahí Bills detrás No sé qué quieren decir Yo creo que lo han hecho bastante raro esta movida No sé cómo quitar esto de Facebook Hace... vale Joder, que nunca utilizo Facebook Y bueno, nos dicen cómo participar, ¿vale? Pues tenemos que darle al botón de like Así que vamos a darle al botón de like Y vamos a ver qué nos dice Darle al botón de like Y postea un comentario, ¿vale? Con un nombre de Goku De una técnica de Goku, ¿vale? Pues entonces vamos a poner aquí Como pusimos el Kaioken el otro día Vale, podemos escribir un comentario aquí sin más Pues vamos a poner Spirit... Eh... Spirit... Bomb, ¿vale? No sé si... Bueno, creo que sí que se llamaba Spirit Bomb en inglés Si no era en plan Kaioken Ni nada por el estilo Pero vamos a darle caña, ¿vale? Ya sabéis, gente Darle mucha caña Yo ahora haré un poquito de spam por Twitter Porque veo que estamos un poquito en la mierda, ¿vale? 4.000 comentarios 12.000 likes Necesitamos 100.000 interacciones, ¿vale? Y eso es muchísimo Y dicho esto Vamos a ver... Bueno, las recompensas nos las ponen por aquí, ¿vale? Nos dicen las recompensas que vamos a tener La siguiente Eh... Que será un Elder Kai Que está genial De medalla, ¿vale? Otra medalla de Supreme Kai Que también manquean bastante Y 7 Dragon Stones Y la última pues nos van a dar Training Locations Y... Eh... Movías para entrenar Y además otras 7 Dragon Stones, ¿vale? O sea, total de 7... De 21 Dragon Stones Así que nada Vamos a hacerle un repasito a la Dragon Ball anteriores Por si todavía no las habéis sacado Pues que las acabéis sacando, ¿vale? Vamos a ver Para la primera Dragon Ball Lo que necesitábamos era Cambiar un ticket Por un personaje Como ya sabéis El primer día yo os dije Esperaros a mañana Para intercambiarlo Y la gente ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Pum! Dragon Ball que no habéis podido pillar Eh... Habéis podido pillar algún ticket que otro Con... Eh... Misiones posteriores que hay y demás Así que nada Simplemente pues Acabar una de esas misiones Yo ayer me hice la de gastar 1000 de estamina Y eso pues comprar el personaje Que más os rente Y os darán esa primera Dragon Ball, ¿vale? Para la segunda Dragon Ball Pues supongo que esa Si que la habréis completado Porque en... Desde el día que empezó Hasta este Dudo bastante Que no hayáis hecho Ningún tipo de... De... De story event ¿Vale? No sé si cuentan los que pone Especial o solo los story Pero igualmente En el caso de que no habéis hecho De que no la tengáis Pues hacer uno de estos Que diga story Por si acaso ¿Vale? Eh... Luego para la tercera Dragon Ball Eh... De esta os tengo que dar Muchas gracias a todos Yo pensaba que se tenía que conseguir En una stage Pero deberíamos de conseguir Eh... 77.777 De zeny ¿Vale? Pues mira Simplemente con las estatuillas Que nos han dado hoy Pues haremos una de vender Y con eso ya nos darán Más que suficiente ¿Vale? Eh... No sé que voy a hacer Con tanto zeny La verdad Luego para la Dragon Ball De ayer ¿Vale? Para la cuarta Dragon Ball Lo que teníamos que hacer Era un Awaken A un personaje Un Dokkan Awaken Ya os estuve comentando ¿Vale? Eh... Que yo le hice Dokkan Awaken A este En el caso de que seáis Eh... Bastante, bastante nuevos En el juego Pues os ayudará Bastante A sacar Esa Dragon Ball ¿Vale? Es algo muy Pero que muy Muy easy Hacerle Dokkan A este personajillo ¿Vale? No requiere Ni dificultad Ni level Ni nada por el estilo ¿Vale? Simplemente jugar la quest Y poco más Luego para la siguiente Dragon Ball Que era la de hoy Era consumir 77 de esta mina ¿Vale? Que eso está También está bacano Está easy Está muy fácil hacer ¿Vale? Simplemente tenemos que jugar Y lo he dicho Si no tenéis tiempo Si no tenéis tiempo Para poder jugar Pues podéis hacer Este evento De pan ¿Vale? Que la stage Más tocha Tenéis Ah mira Si que lo podía hacer Estúpido de mi La stage Más tocha Pues os va a costar 100 de esta mina ¿Vale? En plan Mira pues hoy me va fatal Hoy no puedo estar con el móvil Pum La haces Y te dan esa Dragon Ball ¿Vale? Eh... Para la Dragon Ball De mañana Pues yo ya tengo preparado Algunos personajes ¿Vale? Como es este Tenshinhan LR ¿Vale? Que es bueno LR en un futuro Porque simplemente Tendremos que dar Una pequeña orbe ¿Vale? Con esa orbe que demos Pues ya te Te darán Esa sexta Dragon Ball Yo Eh... Os invito A que Dejéis Las orbes En personajes Que vayáis a usar Que no en plan Digáis Bueno pues como me acabo De farmear Al Monaca Pues le doy unas orbes Al Monaca Si lo quiere Rainbow Si Si no Yo no la aconsejo La verdad Y luego para la última Dragon Ball De todas ¿Vale? Pues simplemente Tendremos aquí Como veis Donde estoy clicando Aquí y ahora mismo ¿Vale? Eh... Vamos a tener Un banner Con una Dragon Ball Ups Eh... Vamos a tener Un banner Con una Dragon Ball Y simplemente Le tendremos que clicar Encima para que nos den Esa séptima Dragon Ball Y podremos invocar A Porunga Que nos dará Uno de... O sea Tres de estos deseos ¿Vale? Eh... Dos tickets más Tres Elder Kais De cada tipo Eh... Orbes Elder Kais y Orbes Yo creo que son Sí o sí o sí o sí Fijos Luego pues Eh... Zeny En tu caso Si necesitas Pues pilla Zeny Si no Pues no Luego también Awakening Medals Que a mí me rentan bastante Pero no sé qué hacer Porque claro Ahora estamos pillando Por lo de Facebook Está bastante bien Luego Training Items Y eh... Support Items ¿Vale? Estoy ahí bastante Estoy entre los tickets Que no creo que los vaya a pillar Porque no creo que... Todavía no sé ni a quién Ni en quién gastar los... Los tickets La verdad Eh... Awakening Medals Training Items Y Support Items Estoy ahí bastante Que no sé qué pillar Porque estoy bastante flojo De todo Y... Poquita cosa más chavales Ya sabéis Eh... Dejad un like Esto es la más Si os ha gustado el vídeo Si sois no Por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos ya Dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z Dokkan Battle Ahí